Algunos hongos, conocidos como levaduras, no crecen como hifas ramificadas, sino como células individuales. En los medios de cultivo, la mayoría de las levaduras tienen la apariencia de colonias lisas y húmedas. Al observarlas al microscopio, se ven acúmulos de células redondas, ovales o alargadas, que se denominan blastosporas. Se dividen por gemación y el resultado es la aparición de una célula similar en su superficie. La yima o célula hija se puede separar de la célula madre o puede permanecer unida y, mediante sucesivas gemaciones, dar lugar a una cadena de células. En condiciones especiales, la elongación de la célula madre antes de la gemación produce una cadena de células alargadas que se conoce con el nombre de pseudoifa. Hay que tener presente que las levaduras han evolucionado de forma separada en muchos grupos de hongos.